hola qué tal bienvenidos a una nueva prueba de manejo aquí en motor press en este caso estamos al volante del nuevo nissan x-trail un vehículo que llega a la argentina en una única versión y que pertenece a un segmento recontra recontra nutrido en argentina como es el de los sv medianos con muchos integrantes extra zona este lo hace desde japón y se trata de una nueva generación que en europa y a nivel global fue presentada hace cuatro años y que acaba de llegar al mercado es un sv bien robusto es un todo terreno sin lugar a dudas mide 4,70 metros de largo y tiene un alto bastante importante de un metro 70 también y esta robustez de la que te estaba hablando bueno también es transmitida gracias a unas llantas de aleación de 18 pulgadas y además el dato particular es que este vehículo tiene neumáticos para uso en tierra y no con de uso mixto como es en las generales del segmento puertas adentro realmente tenemos un habitáculo muy espacioso con una distancia entre ejes de 2 metros 70 y lo mejor pasa en las plazas traseras es un vehículo ideal para viajes largos en familia o con amigos dado que tres ocupantes estarán muy cómodos así quien se ubique en la butaca del conductor tendrá una butaca que tiene los ajustes de manera eléctrica y además el volante se regula en dos vías por lo que la posición de manejo ideal se consigue de manera muy rápida y ambas butacas las delanteras por supuesto son calefaccionadas detrás del volante tenemos un instrumental bien legible muy claro con un montón de datos realmente gracias a un display a color que tiene muchísima información hablamos muy bien de ese display pero la verdad que el sistema multimedia la pantalla de 6,2 pulgadas que tiene en la consola no podemos decir lo mismo es bastante anticuada con respecto al vehículo del que estamos hablando la verdad desentona bastante y tiene algunos faltantes como por ejemplo una cámara de retroceso en lo que se refiere al motor monta un cuatro cilindros de 16 válvulas que comparte con el renault colegios estamos hablando de un 2.5 de 170 caballos de potencia con 24 kilogramos de torque a 6.000 revoluciones por minuto y que se asocia a una caja automática del tipo cvt la cual puede pasarse los cambios a través de manera manual a través de golpes de palanca pero en este caso no va a retener la marcha siendo a los números del red logic tenemos que señalar que pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en 12,9 segundos y de 80 a 120 en casi 7 segundos mientras que de 100 a 0 se detiene en 42,9 metros tanto los consumos son realmente muy buenos en ruta dado que a 100 kilómetros por hora constantes gasta unos 73 litros cada 100 kilómetros a 130 unos 9 clavados mientras que en ciudad los consumos se disparan a 13 litros cada 100 kilómetros ya que estamos en este ámbito te cuento que este vehículo tiene un muy buen confort de marcha principalmente gracias a una suspensión trasera del tipo multi link y si queremos hacer alguna excursión fuera del asfalto eso va a ser más que posible gracias a que tiene tracción integral con tres modos de conducción entre las cosas que no nos gustaron de este nissan x-trail bueno tiene que ver con los consumos en ciudad y particularmente que la gama es acotada y el sistema multimedia entre las cosas que sí nos gustaron es la capacidad off-road el confort de marcha y los consumos en ruta recordar que si querés ver más vídeos como este puedes ver bueno el resto de nuestra lista de reproducción y para leer la nota entera de este vehículo y de otros tantos puedes ingresar a www.motorpress.com.com y Gracias.